Hey, ¿cómo lo llevamos? Pues a ver, creo que he tenido una idea brillante. Yo estoy muy pendiente de las votaciones y de lo que queréis que nos veamos, y me he dado cuenta que la semana pasada se quedó solo a un 1% las películas con cronología inversa. Y fue una pena. Y también me he dado cuenta que esta semana en las votaciones está arrasando la opción de la nueva Hola Checa, así que he pensado en haceros un combo entre las dos cosas. Así que hoy veremos cine checo contado hacia atrás. Y me sé de alguno que se va a poner muy contento con esto. Venga, pues allá vamos. La película de esta semana se titula Happy End. Bueno, en checo se titula de otra manera. Algo así como Statsnikonek, que significa final feliz. Es una película que tiene tantas capas y tantas dimensiones que no sé muy bien por dónde empezar. Así que creo que lo voy a hacer por la sinopsis. La cinta nos cuenta la historia de un hombre que se ha justiciado por cometer un crimen pasional. Pero es que lo interesante de esta película es que todas las cosas no son lo que parecen. Es más, todo ocurre exactamente al revés de como debería de ser. A ver, para que vayamos haciéndonos una idea más clara. Happy End está rodada totalmente a la inversa. Es decir, desde el minuto 1 hasta el minuto 90 está en marcha atrás. Pero no está marcha atrás como Memento o Irreversible, que van contando secuencias hacia atrás. Sino que, literalmente, la película va marcha atrás. Y la verdad, que como detrás del guión hay un auténtico genio, la película adquiere una dimensión totalmente distinta. Lo que a priori es una historia de celos con un final trágico. Aquí no es así. Aquí es una historia con final feliz. La cinta arranca con una ejecución. Pues visto, desde el punto de vista del protagonista, lo que se está dando ahí es un parto. De esta manera, toda la historia queda patas arriba. Y eso no significa que pierda su sentido. Todo lo contrario, adquiere una nueva dimensión. Asesinar y descuartizar a alguien se convierte en un acto creador. Salvar la vida de alguien es un intento de asesinato. De veras, en esta cinta no hay ningún tipo de sentido común. Para que este complejísimo ejercicio experimental funcione, el director se vale de unos cuantos trucos. Como usar la voz en off del protagonista, que además se va encargando de dar forma a toda la historia. Así se entienden mejor las confusiones y las interpretaciones que se hace de todo esto. Y bueno, aparte de la voz en off, también te encontrarás parte de los diálogos contados de manera invertida. Empezando por la última línea, para que nos entendamos. Y en este punto es donde se puede ver la maestría del guionista. Invirtiendo los diálogos es capaz de hacer que tengan un nuevo significado. De esta manera la historia también queda escrita contándonos algo distinto de lo que debería suceder cronológicamente. Si es que ya os lo dije al principio, esta película tiene un montón de dimensiones. Esto aún no os lo había mencionado, pero estamos delante de una comedia negra. Y en muchos momentos lo que se está buscando pues es esa risa. Hay una escena en la que se ve a dos personas fliptear mientras toman pasas y bebente. Pues invertida, os lo digo, es sublime. Pero si hay algo que me gusta de este largometraje, es como trata al espectador. No nos trata como si fuésemos estúpidos. No nos mastican la película. No, nos lo ponen un poco difícil. Pero no tanto como para hacerlo insoportable. Es decir, la película supone un reto a nuestra mente y descifrarla te deja satisfecho. Te hace sentir que estás en un juego. Por un lado quieres saber cuál es la historia real. Por otro lado quieres saber las interpretaciones que te hace el protagonista. Y por otro lado quieres entender los guiones tanto marcha atrás como marcha adelante. Está dirigida por Aldrich Lipsky, que es uno de los máximos representantes de la nueva ola checa. Así que prepararos para el vídeo del domingo. Para ir abriéndoos boca de este director os voy a dejar un par de recomierdas. La primera es Joey con la loca. Que es algo así como una parodia de los Spaghetti Westerns. Cuenta la historia de un pistolero que es astemio y que trata de erradicar el consumo de whisky a tiro limpio. Si os gusta el rollito musical, adelante, es toda vuestra. A mí por lo que me llamó la atención fue por su juego con el montaje. Por su uso de la repetición de los gestos, los cambios de filtro en el color, la marcha atrás y el cambio de velocidades. Todo eso la hace una cinta súper transgresora. De verdad que es un ejercicio muy creativo y resulta bastante entretenida. Aunque de este director me quedo con otra. Se titula Nick Carter, aquel loco detective. Y es algo así como una parodia a las películas de Sherlock Holmes y de detectives. De las tres, esta es tal vez la que tenga el guión más convencional. Aún así, tiene un rollo subrealista que la hace única. Cuenta la historia de un famoso detective norteamericano que tiene que ir a resolver un caso hasta Checoslovaquia. Humor inteligente, bromas locales y una historia de misterio son los ingredientes de esta cinta. Conseguirla es difícil porque es una auténtica rareza. Yo pude, así que es posible. Y si cae en vuestras manos, de verdad, no la dejéis escapar. Y os traigo otra recomendación. Esta relacionada con las películas que están contadas más atrás. Se trata de un corto español titulado La Ruta Natural. Que si lees el nombre al revés, te dice exactamente lo mismo. La Ruta Natural. También es la historia de un hombre contada como si se estuviese rebobinando. Lo que pasa que en esta ocasión no se hace desde el humor y tiene un toque más poético y metafísico. No está mal, pero no tiene la dificultad que tiene la primera cinta que os hablé. Que dura 70 minutos, ya está a apenas 15. Y bueno, peña, me voy a ir despidiendo. No sin antes contaros un secreto. Esta última cinta de la que os he hablado está en YouTube, así que si os apetece, podéis verla. Y lo de siempre, nos vemos en los vídeos.